Cambiamos el rumbo de la noticia y nos vamos a escuchar las declaraciones por parte del ex candidato Rubén Pantoja, quien lanza severas críticas al gobierno del señor Víctor Boluarte. Ha sido algo mínimo, no hay mayor relevancia. Ayer estuve conversando con una persona, por ejemplo, en el tema de medio ambiental. Nuestra ciudad no tiene siquiera una planta de tratamiento de residuos sólidos, solamente hablando de ese tema, ni siquiera tiene un relleno sanitario, tiene un botadero. ¿Cómo una ciudad tan importante puede tener un botadero? Ese botadero ya está colapsado. ¿A dónde va a ir toda la basura de la ciudad? No hay un terreno siquiera para eso. Así que hay muchas cosas que hacer y bueno, esperemos que las próximas autoridades, cuando se lo hubiera hecho. Y en el tema netamente de ciudad, ¿no? Ha habido muchos cuestionamientos, por ejemplo, el retraso de algunas obras de mantenimiento vial en el centro histórico, obras que no se han desarrollado de la mejor manera, el colector de TAPI, que también está causando mucha dificultad a la población cusqueña. Estas cosas se tienen que mejorar, se tienen que avanzar. Más allá de la decisión política de una autoridad, mucho depende de los especialistas que lo acompañan. El equipo de profesionales, el equipo técnico, tienen que ser los mejores profesionales de la ciudad. Más allá del tema ideológico, más allá del tema político, necesitamos que los mejores hijos del pueblo gobiernen su ciudad. ¿Esto está pasando en el cusco? Bueno, por lo menos, lo que estamos viendo es que no hay avances sustanciales. ¿Cuáles son las obras de envergadura en nuestra ciudad? O sea, se ha hecho una gestión común y corriente, sin mayor avance para la ciudad. Hay un avance desmesurado, desordenado de la ciudad. Vemos cómo está avanzando la ciudad sin ningún control. Desordenado. Y en el tema sanitario también, por ejemplo, no había un liderazgo en la lucha contra la pandemia. Hemos visto que a nivel de la región, tenemos solamente 11 plantas de oxígeno para 118 distritos y 13 provincias. No había un liderazgo en la lucha contra la pandemia. No es posible que de esas 11 plantas funcione 6 o 7 y que las autoridades no hayan tenido la responsabilidad ni la capacidad de gestión, menos de gasto. Mucha gente se ha muerto por la ineptitud de muchas autoridades. Gracias. Gracias.